Buenos días, estamos en la comunidad de San Dionisio, en el rancho Encino Gordo, de la señora Estefana González Morales, que muy amablemente nos va a permitir entrar a su casa para ver el proceso de hacer atole de Encino Arroyero de Cuercus Brandegué. Bienvenidos, ¡vámonos! Estefana. ¡Glorura! ¡Bienvenida! Gracias, vamos a ser aquí, ya estamos para hacer el proceso de atole de Encino Arroyero. Estefana, si pudieras por favor presentarnos tu nombre, ¿de dónde eres? ¿de dónde naciste? Soy Estefana González Morales, nací en el Lancha del Aguajito, municipio de San Antonio, y ahorita es el municipio de La Paz. Oye, ¿ya cuántos años tienes viviendo aquí en la comunidad de San Dionisio? Aquí ya cumplo 34 años de haberme casado y nos vinimos a vivir aquí, a la casa de él. Oye, pues muchas gracias Estefana por recibirnos aquí a hacer este rico atole. Y a ver, explícanos el proceso, cómo empieza lo primerito, a ver. Aquí ya tengo bellota, se les quita la punta de la bellota para costarla. ¿Y para qué se la quitas? Se la estoy quitando porque si no, va a ser como explotación y va a salir del plato donde lo voy a poner, en el caso donde lo voy a tostar. Por eso le quito la puntita de ahí. ¿Y esto pues solamente puedes hacer el atole en temporada? De septiembre en adelante. ¿De septiembre hasta cuándo más o menos? En noviembre, estoy allá ahí, guillota. ¿Y quién te enseñó a ti a hacer el atole arroyero? Mi mamá, allá en los abajitos también hay bellota. ¿Y es un proceso difícil el guiso del atole arroyero? Se puesta al oído, ya al tiempo que lo pones a ponerse caliente, se desees como que se calienta la bellota por dentro y se abre. Y entonces ya se saca el corazoncito y se mete a otro casito y hace todo esto ahí, en la dormida, en el tubo. Oye, yo voy a aprender a ver si me gusta. Lo puedes hacer con agua nada más, ¿verdad? Sí, con agua. Oye, Estefana, ¿qué otros guisos se hacen de encino arroyero? Pues yo, se hace café también, se prepara, se cruza con el polvo, se seca primero, se muele y se seca. Y de ti se hace polvo y se cruza con el café para que aumente. Ajá, para que aumente. ¿Y da buen sabor? Sí, es que le quita el mismo café, le agarra el sabor. ¿Tú crees que es importante pasar este conocimiento a las nuevas generaciones? Pues yo pienso que sí, porque muchas veces uno en los ranchos no tenemos, no tenemos como, tenemos el hijo que tiene hambre y tenemos que darle algo de comida y que sea nutritivo. La niñez no conoce ni la bellota. Y es de abrirles el camino como antes lo hacía la gente, ahorita ya no, ya no se usa eso, todos lo compramos y se secamos. Y la bellota tiene que ser del año, fresca. Sí. No puedes, digamos, en un año bellotero guardar bellota. No se puede guardar la bellota, no se puede guardar porque se seca. Esta es seca. Sí. Esta dura. Dura. Mire, el siguiente paso es el tostado. Vamos a tostarlo y ya se va adelante para tostarlo. Y la bellota, para eso le quitamos la puntita, para que no bote. ¿Y cuándo sabes cuándo ya está listo? Las bellotas de este último, van a botar. Ya. Y en ese momento sabes que ya está. A ver. Ah. Ya está abierta, ya salió. Ya está lista. Y hay que pelarla, ¿verdad? Hay que pelarla en seguridad ya, para moler. Ah, ok. El siguiente paso. El siguiente paso. Si quieres, aquí la pelamos o dónde la vamos a pelar. Ahora, ¿qué paso sigue, Estefana? Vamos a meterlo al molino para molerlo. Pruebe el luceño. A ver. Riquísimo. Ahora, ¿qué es el siguiente paso, ya que lo tenemos molido? Aquí se pone en el agua, ya para meterlo al fogón. Con agua, ¿verdad? Sí, con pura agua. El último paso va a ser el azúcar y la leche. Ok. Ajá, sí. Tiene que cocerse primero y después se le pone la leche con el azúcar. ¿Y leche puede ser cualquier tipo de leche? No, no, no. O pura agua, si así lo decides. Sí, pues si no quieres tomar leche de azúcar y agua, pues se lo mire. Ok. Hay que tomar, hay que poner esto para ahí. Para teñir. Para teñir, ok. Entonces, ok. Azúcar, para el sabor. Azúcar, para el sabor. Ok. Siempre le pones algo de azúcar, ¿verdad? Para que quede sabroso. Y tiene que hervir ahí. Sí, ya que herví. Hasta poniéndole la leche. Pues muchas gracias, Estefana. Vamos a probarlo. A ver qué tal quedó. Está bien. Está buenísimo. Quedó muy rico el atole de Encino Arroyero. Al contrario, gracias a ti. Gracias a ti, Estefana. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!